¿Qué tal? ¿Cómo están? A esta hora de la mañana, les quiero decir que hay muchos países en este momento que están en cierta convulsión en América Latina y el Caribe, no solamente por la pandemia, sino por las tareas pendientes que por años no se han hecho y que ahora se acumulan como imperativos dentro de esta pandemia, pues para dar viabilidad económica, financiera, social y de progreso en las sociedades. Esto suena abstracto, pero les voy a dar un ejemplo y el ejemplo más reciente es Costa Rica, un país cuyo gobierno tuvo que anunciar que no iba a solicitar un préstamo del FMI, aquí se los reportamos, y lo que sí haría en su lugar es hacer una conversación nacional por convocatoria del presidente Carlos Alvarado para ponerse de acuerdo, ¿de acuerdo en qué? ¿Y por qué no quiso el presidente finalmente tocar la puerta del FMI? Bueno, por las protestas, la gente no quiere tener que ver con el FMI, pero si no quiere tener que ver, entonces tendrían que hacer la tarea las autoridades de nuestros países. Así que, esta es mi opinión personal, y creo que estará muy de acuerdo conmigo Juan Carlos Hidalgo, quien está ahora en Costa Rica, en su Costa Rica, y pues estás directamente analizando el mundo, pero ahora desde allá, y me da mucho gusto saludarte, Juan Carlos, qué gusto verte. Un gusto verte también, Gabriela, muchas gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros, porque lo que yo quiero que le digas a la gente es, ¿en qué acabó la semana de la conversación, negociación nacional? ¿Fue una torre de Babel? ¿Se logró algo? No se logró nada, los principales grupos convocados para este diálogo nacional, que es la UCAEP, la Unión de Cámaras Empresariales, y la ANEP, que es la Asociación Nacional de Empleados Públicos, el principal confederación de sindicatos, dijeron que no iban a participar en el foro. Entonces, el moderador de este foro, Jorge Vargas Culel, que es del programa Estado de la Nación, que fue designado en ese rol por el presidente de la República, señaló, yo creo que fue el jueves o el viernes, de que el diálogo no va. El presidente luego mandó un tuit diciendo que el diálogo siempre va, pero que no se ha definido todavía bajo qué naturaleza va a tener, o qué tipo de viabilidad va a contar si las principales partes señalan de que no van a participar en un diálogo convocado por la presidencia. ¿Qué es lo que están conversando específicamente, Juan Carlos? Bueno, en este momento la convocatoria para ese diálogo tenía que ver con la naturaleza que va a tener una propuesta al Fondo Monetario Internacional, porque todavía existe la esperanza o todavía existe la perspectiva de que va a haber una propuesta al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que mucha gente enterada de la situación de las finanzas públicas en Costa Rica reconocemos que se necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el tema del FMI, si bien trae una connotación negativa, como en muchos países de América Latina, no lo es tanto. Yo creo que el rechazo que hubo inicialmente a la propuesta del gobierno tenía que ver más con la naturaleza de dicha propuesta que con el hecho de que fuera al FMI. Recordemos que el FMI no ha tenido ninguna participación hasta ahora en este debate. El argumento del gobierno es de que el FMI va a recibir una propuesta, la va a analizar y que va a determinar si es realista o no, si cumple con los objetivos planteados desde un inicio o no, pero que depende del gobierno cómo va a ser esa propuesta. Entonces, el hecho de que el gobierno presentara un plan que era 80% aumento de impuestos y únicamente 20% recorte de gasto, eso fue lo que generó ese malestar y ese rechazo casi que unánime en toda la sociedad costarricense. Que en este momento de pandemia y de colapso económico es más difícil de lo que era antes como oportunidad, esa ventana de oportunidad que ¿cuántos años tienes hablando de ella? ¿5, 6, 7 años para hacer la tarea? Ayer estuve revisando, Gabriela, y efectivamente tenemos, vos y yo, 7 años de estar hablando sobre este tema de las finanzas públicas en Costa Rica. Y hemos hablado del tema de cómo siempre los gobiernos, no solo este, sino los anteriores, siempre lo que buscan es aumento de impuestos y muy poco contención del gasto. Y esto se repite una y otra vez. Vea usted, la propuesta que presentó el gobierno, como mencionaba anteriormente, era 80% aumento de impuestos y 20% supuestamente contención del gasto. Y algunas de las medidas de contención del gasto eran promesas refritos, recicladas, de otros programas de ajuste de años anteriores. Pero lo más alarmante de todo era esto. El gobierno pretendía recaudar 5 puntos porcentuales del PIB en un año en aumento de impuestos. En momentos en que la economía ha sido desolada por una pandemia, o sea, la economía está proyectada a contraerse 5% este año, la mayor contracción económica en 40 años. Entonces, era delirante. La propuesta del gobierno era fantasiosa de que en estas circunstancias, con una economía que está en la lona, básicamente, por el tema de la pandemia, iba a poder extraer 5 puntos porcentuales adicionales en recaudación de impuestos, cuando ningún plan fiscal en Costa Rica ha podido recaudar más de 1.5% de nuevos impuestos en tiempos normales. Ahí está, ahí está. ¿Por qué es tan importante? Háblame de la trayectoria de gastos, de déficit y deuda, para que la gente entienda por qué tienen que hacer estos sacrificios y luego hablamos de la receta. Bueno, lo que ocurrió es muy sencillo, y esto ha sido ampliamente diagnosticado por propios extraños. Costa Rica tenía un superávit fiscal en el año 2007-2008. Pequeño, pero era un superávit fiscal inédito, por lo menos en los últimos 40 años, que pasó la administración Arias para hacerle frente a la última crisis económica que tuvimos, que fue a raíz de la crisis financiera global, cuando la economía costarricense se contrayó un 1%, decidió aumentar drásticamente el gasto público. Él abrazó con entusiasmo las tareas keynesianas de que el gobierno tenía que gastar a manos llenas con tal de hacerle frente a la contracción económica, pero el gasto en el que incurrió, a diferencia de lo que recomienda Keynes o recomendaba Keynes, fue un gasto permanente, es decir, aumentó los salarios del sector público de manera significativa y aumentó la planilla del Estado en un 20%. Esto hizo que luego se generara este efecto bola de nieve. Los empleados públicos no pueden despedirse, los salarios, los aumentos salariales no pueden echarse para atrás y esto entonces hizo que este tema de las finanzas públicas se convirtiese en el principal lastre de la economía costarricense en la última década y es algo que hemos tenido que lidiar una y otra vez en los últimos años. ¿Cuánto está pesándole la deuda hoy día a Costa Rica? Y yo, por cierto, cuando hablé con Cristalina Giorgieva, estábamos hablando del mensaje del presidente Alvarado, pues, aunque no haya sido la situación directamente con el FMI, pues al final lo que él dijo es que no va ahorita el préstamo, no vamos a tocar la puerta, ese fue el mensaje. Y lo que le dijimos a Giorgieva fue, bueno, la gente en Costa Rica no quiere nada que ver con el FMI por razón justificada o injustificada, cada quien tendrá su opinión. Pero, ¿qué me dices sobre el nivel de cuánto les está pesando la deuda considerando lo que querían proponer? Es importante, Gabriela, señalar de que el año pasado, el 2019, lo cerramos con un déficit fiscal del 7% del PIB, el más alto en 40 años. Esto es antes de la pandemia y esto es importante resaltarlo porque el gobierno quiere hacerle creer a la gente de que esta grave situación económica y fiscal que tenemos ahora es producto de la pandemia. No, la situación ya venía crítica antes de que llegara COVID. Ahora bien, ese 7% del PIB lo que hizo fue llevar la deuda estatal a un 60% del PIB. Propios extraños, los analistas señalan de que para una economía como la costarricense, el nivel de deuda tolerable es aproximadamente un 50% del PIB. Ya más allá de eso, estamos navegando en aguas profundas. Pues bueno, este año empezó con casi 60% del PIB, está proyectado a cerrar con 70% del PIB y el próximo año ya vamos a estar en 80% del PIB. Ya entonces este es el nivel en que los mercados empiezan a entrar en pánico y es por eso que vemos que las calificadoras de crédito han rebajado constantemente la nota de Costa Rica y la perspectiva de la deuda y que los tasas de interés que paga Costa Rica se han disparado. Es una situación que no es sostenible. ¿Por qué es importante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario Internacional, a la hora de acordar este programa de ajuste, que partamos nuevamente del argumento de Costa Rica. Se supone que es un acuerdo que va a depender enteramente de Costa Rica, de la naturaleza de este acuerdo. Entonces, a la hora de tener este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los mercados se calman. Los tenedores de bonos, al ver que hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, respiran un poco más profundo. Igual las calificadoras de crédito. Y esto hace que entonces tengamos un poco más de margen de maniobra para hacer las reformas estructurales del lado del gasto que necesitamos implementar con tal de darle una solución definitiva y sostenible en el tiempo al tema fiscal. Lo que plantea el gobierno, un aumento de impuestos brutal, que además iba a ser temporal, claramente era una estrategia de patear la bola a mayo del 2022 y entregarle el problema a la próxima administración. Aquí en pocas palabras, Juan Carlos Hidalgo, lo que nos hace falta en toda América Latina, pero quiero usar el caso de Costa Rica porque a mí me preocupa que en un mediano plazo, estamos hablando de Costa Rica, va a tener que reestructurar su deuda si no hay lo que yo veo que falta mucho y es hacer estos sacrificios, no solamente pedírselo a la población, sino que los servidores públicos hagan el sacrificio, que el ciudadano entienda cuál es la función del servidor público y lo que es la función de tener un gobierno que articula, que facilita, que permite negocios, creación de trabajo, etcétera, pero no el gobierno siendo una empresa contratando gente y recibiendo y esperando simplemente ingresos de exportaciones e impuestos que pagan los ciudadanos. ¿Es ese ingrediente el que ha faltado en los pasados siete años? Y si es ese ingrediente el que ha faltado, ¿qué perspectivas le ves a lo que va a proponer el gobierno? Bueno, vea que interesante. Partamos en lo que ocurrió tan solo este viernes. El viernes se anuncia de que el gobierno central llegó a un acuerdo para una nueva convención colectiva en el Ministerio de Educación Pública, una convención colectiva que tiene un costo similar a la convención colectiva que viene a reemplazar. Recordemos que las convenciones colectivas tienen fecha de expiración y hay que estarla renovando o se pueden denunciar, que eso es lo que correspondería en momentos de crisis fiscal. Pues el gobierno no solo renovó esta convención, sino que lo hizo a un costo similar a la que viene a reemplazar, generando además la creación de cuatro mil nuevas plazas dentro del Ministerio de Educación Pública que viene a reemplazar plazas que estaban de manera interina, las hace permanentes, con todos los beneficios que eso implica, y condonando, vea usted, Gabriela, condonando veintiocho mil millones de colones que se les había pagado de más a los beneficiarios del Ministerio de Educación Pública, por error se les había pagado de más. Se suponía que tenían que devolver esa plata y en esta convención colectiva se les perdona y se les condona ese dinero. Eso demuestra, yo creo que vehementemente, de que este gobierno no tiene vocación para reducir el gasto. Lo que buscaba y lo que sigue pretendiendo es un aumento de impuestos para tener acceso luego a mayor endeudamiento el próximo año, porque ellos buscan mayor endeudamiento, con solo los impuestos no les va a dar, y así poder entregar las llaves del gobierno en mayo del 2022. Hay un tema importante ahí, Gabriela, que hay que mencionar. Vos mencionaste el tema de la reestructuración de la deuda. El 77% de la deuda de Costa Rica es interna, y la mayor parte de esta está en manos de entidades del mismo gobierno de Costa Rica, del mismo Estado costarricense. Yo creo que ahí sí cabe la posibilidad de una reestructuración de la deuda. En los años 80, Costa Rica exitosamente renegoció su deuda externa. Don Eduardo Lizano, que fue por muchos años el presidente del Banco Central, fue fuera del país al Club de París, a otros organismos internacionales, y renegoció esa deuda de manera exitosa. Si nosotros pudimos hacer eso en los años 80 y principios de los 90, ¿cómo es posible que en este momento no estemos planteando renegociar los términos de la deuda interna costarricense que está en manos de mismas instituciones del Estado? Vea usted, esta semana salió a transcurrir de que esa transferencia que el gobierno central le hace a las universidades estatales, llamada el FES. Bueno, muchas veces las universidades estatales no pueden gastar toda la plata que el gobierno se las da. En lugar de devolverle la plata que no gastan, las universidades estatales se la prestan al gobierno central y se la prestan con tasas de interés del 9 al 10%. Es precisamente ese tipo de situaciones que nos tienen contra la lona. Y es por eso que yo creo que sí es necesaria una reestructuración de la deuda interna costarricense que esté en manos de las mismas instituciones del Estado. Hombre, pues repensar muchas cosas, ¿no? Cuando hablan tantos expertos de que el COVID es la oportunidad para hacer un reset de muchas cosas, hasta cómo operan las autoridades, los gobiernos, no nada más los trabajadores y nosotros los empleados con el Jesús en la boca de si nos van a despedir o no, pues hasta las autoridades, los gobiernos tendrían que aprovechar esta oportunidad. Juan Carlos Hidalgo, preguntarte para cerrar. ¿Qué tan entendidos están los ciudadanos de que este es el cuadro de situación y que hay que exigir de las autoridades más? Pues me gustaría decir que hay un entendimiento amplio de la población de la situación fiscal del país, pero yo creo que no es tal el caso. Yo creo que todavía existe la percepción dentro de amplios sectores de la población de que esto simplemente se logra pidiéndole sacrificios a otras personas, ¿verdad? Luchando contra la evasión. Eso es un tema que ha sido recurrente. Por ciertos años, en ciertos años han circulado estudios que están muy mal hechos de que la evasión supuestamente es del 8% del PIB y la gente dice, bueno, si el 8% del PIB es evasión y el déficit fiscal es 7%, si eliminamos la evasión no hay déficit fiscal. Bueno, esos estudios están mal hechos y aparte de eso no hay ningún país en el mundo que tenga 0% de evasión, ¿verdad? Hay que luchar contra la evasión de todas maneras, pero esa no es la solución definitiva al problema. Aquí se requiere un ajuste estructural importantísimo del lado del gasto que sí va a generar dolor en ciertos sectores. La pregunta es sobre qué sectores va a recaer el dolor. En este momento ha sido el sector privado costarricense el que se ha visto diezmado por la pandemia y por la contracción económica que ha resultado de esta, mientras que en el sector público no ha sido tocado. En el sector público, que además es donde están los mejores salarios del país, más bien los ingresos han aumentado este año producto del tema de las anualidades, mientras que en el sector privado se han contraído de una manera importante. Yo creo que existe, sí, ahí sí existe un entendimiento, un consenso, en amplios sectores de la población, obviamente no es unánime, de que si va a haber un ajuste tiene que recaer del lado del sector público. El problema es que el gobierno se rehúsa a oír esa realidad. Pues qué pena, Juan Carlos, porque lo terrible sería que, incluyendo la pandemia, tuviéramos que estar hablando de esto en, ¿qué? Siete años más no va a ser sostenible, por supuesto, ¿no? Tú y yo vamos a seguir aquí, espero Dios, pero lo que no va a ser sostenible es esta situación para Costa Rica, ¿no? Desafortunadamente ya estamos mirando esa situación, esos números, como uno de los países susceptibles de ser el ejemplo de la necesidad de reestructuraciones de deuda, porque la trayectoria no la han cambiado. Me da muchísimo gusto poder charlar esto contigo, si hay alguna actualización en relación con el presidente, el gobierno y lo que ellos tienen que hacer, además de pedirle a los demás el sacrificio, pues aquí está el espacio abierto para ti siempre, Juan Carlos. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias.